Hola que tal mi gente les habla Chu, traiéndoles un nuevo repaso de Dragon Ball Heroes. Este capítulo para mi fue bien entretenido, porque por fin tuvimos una buena pelea, de verdad que me encantó. Y no me esperaba también ver otras personalidades en esta pelea, o estas peleas que estaban pasando. Pero definitivamente bien interesante. Pero antes de continuar por favor recuerden a suscribirse al canal si es que a ustedes les gustan este tipo de contenido. También dejar sus comentarios, me encanta saber lo que ustedes piensan en la sección de comentarios. Darle like, compartir con sus amigos y si quieren seguirme en mis redes sociales todo eso estará en la descripción para que ustedes puedan chequearme. Pero entremos ya de lleno al capítulo. Empezamos con Goku Black, el ahora portando este nuevo look de pelo largo con su Super San Rosé. Y vemos como es que el con esta máscara, de hecho empieza a romperse por el hecho que el tiene más poder. Y yo me imagino, porque no creo que yo en lo particular me di cuenta, que este máscara que el tenía puesto era para como poder controlar su poder, para no poder usarlo completamente. Y pues no dura mucho esa máscara, de hecho se destruye durante la pelea. Y por momentos vemos que el es mucho más fuerte que Goku o Vegeta. Los dos de ellos no pueden competir. Y de hecho, para hacer las cosas peores, vemos como es que de la nada aparecen tanto Cooler como Freezer. Los dos de ellos queriendo pelear también contra ellos por el hecho de que les faltó el respeto. Ya sabemos que la raza de Freezer, si les faltan el respeto, tienen que ellos piensen que hay que pelear. Y pues no era necesario, porque realmente ellos no pueden competir con la fuerza que tiene ahorita Coco Black. Y de hecho, decidieron, decidió, hemos dicho, poner a Omega Shenron. Y Omega Shenron me sorprende, porque no me imaginaba que él iba a estar en este capítulo, mucho menos en esta serie. Vemos que él aparece, y por lo que me doy cuenta, que él está siendo controlado por Babari. Vemos que él tiene la marca de la M famoso, y él es como versión Majin, que de verdad no esperaba que él llegara y rápidamente deshace de Cooler como también de Freezer. Y también vemos como es que Cumber se levanta y quiere pelear contra Omega con Hearts. No me esperaba que ninguno de ellos dos querían pelear con estos personajes. De verdad que no me sorprendió el verlos. Pero luego vemos como es que, claro, como no hay otra opción, no queda de otra. Vemos como es que Goku le propone la idea de hay que hacer fusión. Claro, Vegeta siempre lo mismo. A este punto creo que Vegeta ya es Zundra, pero le gusta. Y creo que pues no hay otro remedio más que hacer fusión. Vemos que como es que Vegeta regresa y esta vez es mucho más fuerte. De hecho, vemos como es que con el poder tanto de Ultra Instinct como también el nuevo poder que tiene Vegeta. Como es que esto le da un boost necesario para poder luego pelear contra Goku Black. Y al principio, durante la pelea, vemos como es que lo que estaba tirando Vegeta hacia Black no era mucho. De hecho, tenía la habilidad de poder regenerar su poder rápidamente. Pero mientras se transcurría más a la pelea, vemos como es que Vegeta es mucho más fuerte, más rápido y con más fuerza todavía. Vemos como es que él fácilmente está derrotando a Black. Y Black pues no le queda de otra más que tratar de tener más poder y no sirve. De hecho, con solamente un golpe más, vemos como es que Black es destruido y es un poco anticlimático en mi opinión. Pero me gustó de cualquier modo, como vemos a Black otra vez durante esta serie. Y vemos como es que el otro Goku, el Goku que estaba mascarado, regresa. De hecho, en este punto tiene las esferas con él. Tiene los 7 de esferas y hace que aparece Shenron. Vemos que la pelea entre... Digo, perdón, la fusión se deshace. Y luego, lo interesante aquí es que con las esferas que aparece Shenron, aunque no lo vemos, vemos como es que Goku es transportado al árbol que tenía Fu. Y vemos una versión de Fu que es joven o niño más dicho. Y eso es algo que a mi pensar fue bastante inusual. ¿Por qué vemos a Fu en esta forma? ¿Por qué tiene como...? Porque vemos que está sentado y tiene una ala un poco particular, un poco raro verlo en esta forma. No sé por qué. ¿Y por qué solo Goku? ¿Dónde está Vegeta? ¿Qué pasó con los demás? Sé que es una serie promocional. Sé que no hay que tomar esto en serio. Pero no entiendo por qué está ahí nomás Goku y qué va a pasar ahí. Pero un buen capítulo, mi opinión. Interesante. Vimos un poco de todo. De todos vimos también. Entonces me gustó esto. Pero déjenme saber lo que ustedes piensan. Quiero saber lo que ustedes piensan en los comentarios. Como siempre, cuídense mucho. Y los verán la próxima.